Buenos días, la Contraloría Departamental del Meta los saluda. De nuevo estamos en la vereda del Carmen cumpliendo un compromiso que hicimos con la comunidad en la última audiencia que se celebró. En esa audiencia que el contratista y el Instituto de Turismo del Meta se hayan comprometido que el 30 de abril entregaban esta obra, la vereda del Carmen. Miren cómo está el estado. Este es el tramo 4, hacia arriba. Ya más arriba se conecta con la vereda Samaria, venimos de la vereda Samaria. Me dice la comunidad de esa zona con los que hablé que hace más o menos 20 días no hay obras, que al parecer no hay recursos para material que se requiere, que no hay maquinaria. Durante los trayectos que recorrimos no hay obreros. El próximo 30 de junio vamos a realizar acá una audiencia en acompañamiento de la Procuraduría Regional del Meta con la presencia del señor Procurador Regional del Meta. Y le hemos pedido el acompañamiento a la Comisión Regional de Moralización del Meta porque este es un compromiso y priorizado por ella. Y en esa audiencia se irán a conocer algunos aspectos y tal vez algunas decisiones también. Lo importante aquí es cuidar y salvaguardar los recursos públicos que son de ustedes también. Y si esta labor incomoda seguiremos trabajando porque esa es nuestra labor constitucional y legal. Y quiere hacer un llamado enfático a toda la comunidad en general, a las autoridades y demás. Nosotros cumplimos unas funciones constitucionales y legales, pero dependemos en gran parte de la información que las mismas autoridades o que ustedes, los particulares, nos den. Y en especial a los comerciantes y empresarios le hemos solicitado información. Y hemos venido encontrando unas situaciones particulares en algunas investigaciones. Donde nos obstaculizan, donde nos niegan información e incluso no nos la entregan, ni siquiera nos contestan las comunicaciones. Y me refiero a solitud de cotizaciones y demás. Las Contralorías tenemos facultades sancionatorias por mandato constitucional. Que incluso puede ser de acuerdo a la sanción que dice el artículo 268 en suspensión o en multa. Y en el caso de los particulares, multa que no son pocas, son cuantiosas. La idea no es llegar a los extremos, pero necesitamos la colaboración de ustedes también para que nosotros podamos desarrollar nuestra labor. Tenemos muchas más herramientas, pero la importante y la más fundamental es la colaboración de ustedes. Tanto de las autoridades, de los vigilados, como de ustedes, de la comunidad en general, especial a los comerciantes y empresarios. Un abrazo llanero, cuídense mucho, lo llevo en el corazón. Miren cuánto crecieron efectivamente las camas UCI entre marzo del 2020 al 2021. Y miren la situación hoy en día. Hay 100% de ocupación en camas UCI. Hay gente esperando que deciden en camas y las camas no crecieron en UCI, como se decía y se presupuestaba en un momento pretérito. Un abrazo llanero, cuídense mucho, lo llevo en el corazón. Y son las 9 y media de la mañana del día 11 de junio del 2021.